Ante la incidencia de la vaguada, más de 150 viviendas han sido afectadas y unas 200.000 personas han quedado sin agua potable, de acuerdo con el último informe del Centro de Operaciones de Emergencias. Nuestra compañera Raiza Álvarez nos presenta el informe. De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencias, los fuertes aguaceros han provocado grandes inundaciones en algunas provincias del país, por lo que decenas de personas han tenido que ser desplazadas. En Santiago informa la Defensa Civil que debido a la constante lluvia ocurrió un deslizamiento de tierra en las orillas del canal de Río Ulises Francisco de Espaillat. En la Altagracia también se informa que debido a la constante lluvia una vivienda fue anegada. En la Vega también situaciones. En Dajabón informa a los bomberos que debido a la fuerte lluvia se produjeron inundaciones urbanas, setoros La Mara, barrio Norte, barrio Norte Arriba y la aviación con viviendas afectadas. En la aviación 7 viviendas y en el barrio Norte 15 viviendas. Méndez agregó que la vaguada continúa incidiendo en todo el territorio nacional, por lo que aún se mantienen las alertas para 27 provincias. Se ratifica un nivel de alerta amarilla para Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Barahona, Gato Bayor, El Seibo, Samaná, Dajabón, Duarte, Hermanas Mirabal, La Alta Gracia y Pedernales, Verde Continúa, Provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega, San Cristóbal, La Romana, San Juan, Independencia, Montecristi, Santiago, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Peravia, Bauruco, Elías Piña y Santiago Rodríguez. Las autoridades continúan con los protocolos y planes de contingencia activados, por lo que recomiendan a la población no descuidarse. Raiza Álvarez, CDN.